¿Por qué Naruto es Uzumaki y no Namikaze? Aunque las personas digan que porque su padre Minato tenía muchos enemigos y que por eso decidieron usar el Uzumaki como parte del nombre de Naruto, tengo que decirte que eso es falso ya que no existe respuesta oficial para este tema, tomando en cuenta que la casta Uzumaki era un apellido estigma con el cual eras perseguido por los shinobis para utilizarte por tu poder y linaje. Sin embargo, tomando en cuenta los sucesos en el manga de Boruto, la respuesta podría ser que el Uzumaki, al ser el apellido de Apolingo famoso y sobre todo más conocido, este se tomaría como el principal, tal es el caso de Sai, que ahora se llama Sai Yamanaka, la misma Hinata ahora es Uzumaki y por si fuera poco Sakura ahora es Uchiha, esto es explicado en la sociedad japonesa como una regla para elegir el nombre, entre más importante sea tu familia, más probabilidad hay de que este se elija para ser el principal de la casta, así que en este caso Minato pasó a ser Uzumaki y por esta razón la madre de Kushina le cedió todos los secretos del clan tras este ser un nuevo miembro. Así que ya sabes, no existe respuesta oficial, no te dejes engañar, pero con pruebas, esta parece ser la más probable.